bienvenidos hermanos y hermanas a tu canal oraciones milagrosas tv hoy vamos a realizar la oración para el mal de ojos de niños es una poderosa y antigua oración muy efectiva vamos a buscar un sitio tranquilo y que no tenga interrupciones ni ruido en el nombre del señor vamos a empezar señor jesucristo santo dios creador escúchame en esta oración para sacar este maleficio de tu hijo se dice el nombre del niño alabado sea mi señor jesús vencedor del maligno misericordioso de los arrepentidos vengo a tus pies para pedir la salud física y espiritual de tu hijo se dice el nombre del niño padre te pido que este maleficio quede desecho porque no lo merece porque él no lo quiere ni lo recibe jesús sólo tú das vida pongo a se dice el nombre del niño en tus manos san miguel arcángel y que tu espada corte toda energía maligna brujería hechicería o magia negra que afecte a este niño jesús él es tu hijo y nada lo puede dañar san miguel arcángel llévate esta mala energía que afecta a mi niño envuélvelo en tu luz de sanidad y salud y así lo protejas padre me arrodillo a tus pies y doy gracias por escucharme padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san miguel luz del bien tú siempre eres el vencedor del mal vence este maleficio o hechizo que está sobre este niño jesús a tu lado nada debo temer y tu gloria cubrirá a se dice el nombre del niño y lo librará de esta situación en el santo nombre de dios nuestro creador por los protectores celestiales que están en el cielo cuidando de los fieles devotos o padre te pido cuides a este pequeño que en este momento se ve invadido del que quiere el mal del prójimo señor tú lo puedes todo y harás que su salud se recobre y vuelva su estado de ánimo y gloria del pasado señor jesús tú lo puedes todo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén rezar en la mañana y en la noche por tres días seguidos hermanos recuerda difundir la palabra de dios comparte esta oración no sabes a quién le llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre haz tu comentario y tu petición entrará en nuestra oración diaria por favor si no te has suscrito hazlo nos ayudarás a seguir con el canal